Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisCaba97 y hoy es Nochebuena Muchísimas felicidades amigos, que se la pasen muy muy bien en compañía de todos sus seres queridos La verdad es que estoy muy contento por este año que estuvieron aquí conmigo, que me estuvieron apoyando Muchísimas gracias amigos por todo lo que me apoyaron en este año Gracias por dejar en los comentarios todas sus palabras de apoyo Que les gusta el canal, o que puedo mejorar, también eso lo aprecio muchísimo Porque de eso se trata, de ir evolucionando El nombre del canal lo dice y gracias a ustedes es que día con día podemos evolucionar Así que de verdad amigos, espero que se la pasen de lo mejor, de todo corazón Les hablo como Luis Castilla, la persona que está cuando se apagan las cámaras Los aprecio muchísimo, son realmente amigos para mí Así que bueno amigos, comenzamos con este video Pues bueno amigos, hoy estoy muy contento también porque pasamos con la edición número 20 de que hay en la caja Me acuerdo, parece ayer, parece ayer cuando empezaba con esta sección amigos Ya llegamos al número 20, así que pues bueno, vamos a pasar a descubrir que hay en esta caja Bueno amigos, pues comenzamos bastante rápido con este desempaquetado El que hay en la caja número 20 Vamos a poner una cámara rápida y ahorita regresamos Amigos, sin duda alguna este es el unboxing más difícil que he hecho en toda mi vida Bueno, se pasaron, se pasaron Está muy, 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 muy bien protegido Pero bueno, ya estamos casi terminando Y a ver ahorita No puedo todavía Ahorita regresamos Y listo amigos Ok, ok, ok Bueno, este producto, este producto sí que tenía en mente que me iba a llegar También no sabía que iba a llegar Es que todo parece, se pusieron de acuerdo para enviarme regalos de navidad Creo prácticamente Porque, bueno a ver, voy a callar un poquito Y vamos a ver Aquí está Este producto, la verdad es que en un inicio dije ¿Sabes qué? ¿No? O sea, es que no me llama mucho la atención Realmente Porque es un equipo que ni siquiera me parece que incluye Android Pero la verdad es que me llamó mucho la atención por todo esto O sea, es un equipo súper, súper resistente ¿Se acuerdan de los Nokias antiguos? Bueno, pues yo creo que este sin problema alguno lo supera Por su grado de protección Vamos a ver si tiene algo de pila Si no me parece que... A ver, vamos a tener que cargarlo Pero bien, es eso amigos Lo premium o lo que más destaca de este equipo Es que está súper, súper protegido Tenemos por acá incluso tornillos Para poder proteger este dispositivo Y por aquí los extremos de metal Así que dije, bueno Algo podremos hacer con este equipo Ya sea una prueba de destrucción O no sé, tal vez sortearlo O incluso se me ocurría, no sé Vamos a ver si funciona con redes 3K, etc Bueno, tal vez regalarlo Hacer algo, ¿no? O sea, regalar este producto a alguien que de verdad lo necesite Pero bueno, todo esto depende de ustedes amigos Háganme saber aquí debajo en comentarios ¿Qué les gustaría ver? Si quieren un test de destrucción O sea, pasarle de todo por encima Aventarlo de distancias bastante altas Pasarle con el carro encima No sé, aventarlo, aventarlo Y hacer muchas cosas a ver cuánto resiste Otra podría ser sortearlo O la siguiente sería regalárselo a alguien que de verdad lo necesite No sé, alguna persona que no tenga un celular Alguien probablemente de la calle No lo sé amigos Todo esto, pues Ustedes me lo pueden hacer saber aquí debajo En los comentarios Y bueno, pues tal vez podemos ser una buena causa Ahora que estamos pues en fechas navideñas, etc Vamos a ver qué más nos incluye por acá Rápidamente, pues es el cargador Pero, vean Es que también viene en versión europea Aquí ya es un punto negativo Porque, bueno, a ver si es micro USB Me parece que sí es micro USB Ahorita lo checamos Pero bueno Si no es micro USB sería un problema también más Porque es difícil Es difícil que ya así lo podamos conectar a la pared de América Tendríamos que conseguir el adaptador Tenemos también por acá el adaptador Para poder colocar nuestra nano SIM En una micro SIM En una SIM normal, etc Tenemos por acá últimamente Por último Los instructivos que están grandísimos De verdad es que está muy muy grande No creo que haga tanta falta un instructivo tan gigante Para un smartphone de este tipo O un teléfono Porque me parece que ni siquiera es smartphone amigos Entonces, bien Es lo único que nos incluye Vamos a pasar a cargarlo un rato Y a ver de qué manera enciende y todo esto Ok amigos, pues ya está encendiendo Encontré uno de los adaptadores De los cuales les mencionaba Pero efectivamente No, no le queda el de por ejemplo Mi Samsung No le queda un micro USB Este al parecer es más largo Así que tiene que ser este tal cual El que nos incluye este dispositivo También quiero decirles que este equipo Lo mandó la misma empresa Que nos proporcionó el equipo que sorteamos hace poco El Nomu S10 Así que vamos a pasar a configurarlo Y de momento regresamos Bueno amigos, pues ya le puse por aquí Una sim de Telcel Vean si la aceptó Entonces ya por lo menos estoy contento Ya no tenemos un equipo Pues totalmente inservible Que sea necesario destruirlo Por eso amigos Me gustaría que aquí debajo En los comentarios Me hagan saber ustedes Qué es lo que prefieren Que lo sortee tal vez No sé si alguno de ustedes Quiera pues ganarse un dispositivo Como estos Pero bueno Háganmelo saber aquí en los comentarios Serían tres opciones Que lo sortee Que lo destruya tal cual Que hagamos un test de destrucción Y la tercera pues sería Regalárselo a alguna persona Que realmente lo necesite Ahora por las fechas navideñas Tal vez podemos salir a la calle Y dárselo a alguien Que realmente necesite un celular No sé Podemos pues hacer esas tres cosas Háganmelo saber aquí debajo En los comentarios Ustedes son los que pueden decidir El destino de este dispositivo Y bueno pues también Les voy a dejar el enlace Aquí en la descripción Para que puedan ver a detalle Las especificaciones No voy a hacer Pues en este caso Un review No creo que lo valga Por lo cual bueno El siguiente video Sería el que ustedes elijan Ya sea el test de destrucción Un sorteo O bueno en este caso Regalárselo a alguien Que realmente lo necesite Así que amigos De mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Un poquito diferente la verdad Pero bueno Espero que lo puedan apoyar Y que le den algunos likes Amigos de mi parte ha sido todo Nos vemos en la próxima evolución Chau